Este es Cota. Tiene 34 años y posee una tienda de música que heredó de sus padres. Vive solo y ese es su principal problema. Es un minusválido sentimental. Es soltero, aunque le gustaría no serlo. Su asignatura pendiente es el amor. Se siente incapaz de seducir a una mujer. Así que se ha visto obligado a buscar una solución alternativa para las caricias, la dulzura y los mimos. Una solución que espera sea provisional. Ni muñecas ni prostitutas. Lo suyo son los gatos. Por 10 euros la hora, Cota y otros solteros acarician a estos mininos consentidos. En Tokio existen unos 50 neko cafés o cafés de gatos, a donde acuden algunos japoneses con carencias afectivas, en busca de contacto y relajación. De vez en cuando vengo al café de gatos. Aunque los gatos son unos animales difíciles. No es fácil acercarse a ellos. No vienen fácilmente a mí. Pero bueno, puedo acariciarlos un poco. Por eso vengo de vez en cuando. Buscando una similitud entre gatos y mujeres, diré que cuando les doy de comer se acercan un poco para alejarse a continuación. Se parece mucho a lo que me ocurre con las mujeres. Intento adiestrar a los gatos. Les traigo comida y otras cosas para atraerlos. Los gatos se me acercan un poco y enseguida se van. Creo que es la historia de mi vida. Según la publicidad de los neko cafés, el contacto con los animales disminuye la ansiedad, el estrés y la frustración. Un gran número de japoneses de entre 30 y 40 años no están casados. En 20 años el número de solteros se ha duplicado. Los animales domésticos se han convertido en sus nuevos compañeros de soledad. En Tokio hay más mascotas que niños menores de tres años. Muchos solteros que no han encontrado el amor trasladan su afecto a las mascotas. Cota no se resigna. Aunque la comunicación no sea su fuerte, lo intenta. Aquí en el café tengo la sensación de estar en una especie de metáfora de mi vida con las mujeres. Intento, por ejemplo, establecer contacto con mujeres para divertirnos, pero no obtengo ninguna reacción por su parte. Si tuviera novia, creo que no conduciría un coche como este. Me compré este coche un poco por frustración. El gran amor de su vida es un coche italiano que le ha costado un ojo de la cara. Una locura que, sin embargo, no le ha hecho triunfar. Una vez más, tendrá que conducir solo por la noche de Tokio. No creo que el coche sea importante en estos momentos. En la época de la burbuja económica en Japón, si tenías un buen coche, podías acercarte a una chica. Era un buen pretexto para ligar con las chicas, pero yo creo que ahora ya no es así. Tener novia es muy difícil. A veces pienso que quizás no consiga superarlo porque hay una barrera en el interior de mi corazón o porque no tengo suficiente confianza en mí mismo. Y aunque pida consejo a un especialista, cede antemano su respuesta. Me dirá, solo depende de usted. Para mí una pareja, el amor, el matrimonio... Todo eso sirve para tener una compañera con la que vivir en el mundo actual, que es muy difícil. También sirve para tener hijos, para tener una casa, para transmitir un vínculo familiar, para dar la vida. Es algo muy natural para los seres vivos, algo casi animal. ¿Por qué yo no? Lo normal es vivir todo eso. Pero yo tengo la sensación de no poder vivirlo. De ser contranatura.